Pasto, capital del departamento de Nariño y cabecera del municipio de Pasto. Ubicado en el suroccidente de Colombia. Catalogada como la ciudad sorpresa del país. Su área urbana se encuentra dividida en 12 comunas y la zona rural en 17 corregimientos. Lugares donde emergen diferentes culturas. El municipio cuenta con 51 establecimientos educativos ubicados en la zona rural y urbana. La educación inclusiva es un modelo educativo. Modelo educativo que busca atender las necesidades de aprendizaje de todos los niños, niñas y jóvenes. Respetando y respondiendo a sus intereses individuales. Este tipo de educación hace referencia a una transformación progresiva de los sistemas educativos. En donde son los mismos instituciones quienes deben proporcionar una educación con calidad y equidad para todos. Bueno, el proyecto de inclusión educativa que se viene adelantando aquí en el Liceo Central. Especialmente desde hace unos dos o tres años atrás ha tenido importantes resultados con su aplicación. Y con el aporte presentado tanto por el equipo de trabajo que viene implementando este programa. Como la docente acompañante que se encarga del mismo desde la Secretaría de Educación. En este sentido son diferentes las fases que se han adoptado para poder hacer un acompañamiento apropiado a los estudiantes. Porque no se trata solamente de recibir estudiantes, sino de brindarles un real y efectivo acompañamiento que permite un desarrollo de sus potencialidades. En primera instancia se ha abordado la búsqueda de los estudiantes de los diferentes grados, grupos y niveles que tienen falencias por una parte. O también los estudiantes que están por encima de lo normal en cuanto a sus desempeños. Para categorizarlos y propiciar desde allí un acompañamiento apropiado. Seguidamente se han adelantado acciones también de cualificación para con los docentes para que se apropien de toda una serie de estrategias y metodologías que permitan el tratamiento un tanto particularizado de cada asunto. Han existido varios encuentros en donde los docentes han aportado de manera apropiada los diferentes procesos que permiten adelantar ese tipo de acompañamiento. Y de igual manera se ha buscado formas de propiciar cambios significativos en lo que tiene que ver con la didáctica. Desde cada una de las áreas, porque también para desarrollos puntuales se requieren aprovechar los lineamientos que desde cada una de las áreas se vienen ofreciendo. En ese sentido, los docentes también adelantan un programa especial que se llama la gestión de clase Lisenar, en donde se tienen en cuenta muchas de las estrategias que recomiendan para el desarrollo específico del trabajo escolar que se adelante desde cada una de las áreas. Esta situación ha permitido un mayor acercamiento con las familias de los estudiantes, de tal manera que la situación se presente de una manera más equilibrada, más de mutua colaboración, y perfeccionando el proceso ya para efectos en donde se requieran con una ruta de atención que se ha establecido en convenio con Pasto Salud, en donde los casos que son remitidos desde orientación escolar son atendidos de manera apropiada por los profesionales de Pasto Salud. El proyecto de educación inclusiva en el municipio de Pasto adopta el nombre de Atención a la Población en Situación de Diversidad Funcional en el marco de la educación inclusiva. Este proyecto busca fortalecer las prácticas de educación inclusiva, garantizando los derechos de la población en condición de diversidad funcional, mediante la ejecución de un plan de acción que abarca actividades con estudiantes, docentes, administrativos y sistemas familiares. Con docentes se realizan asesorías individuales y talleres grupales, generando espacios de concientización y sensibilización frente al respeto y la aceptación por la diversidad, brindando además herramientas orientadas a fortalecer y mejorar las prácticas pedagógicas. Dentro de este plan de acción se realizan asesorías a sistemas familiares de manera individual y talleres grupales con el fin de proporcionar pautas relacionadas con la temática de la diversidad funcional, que a su vez favorezcan las relaciones familiares, sociales, la escolarización y en sí su proceso de inclusión. Con los estudiantes el apoyo pedagógico se da dentro y fuera del aula mediante actividades individuales con el fin de realizar la evaluación psicopedagógica y de esta manera establecer la caracterización con actividades grupales desarrollando procesos de sensibilización y acompañamiento en el aprendizaje. Gracias. 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 Gracias.